La Nación de la Paz 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 Yo llegué y cogí la nevera que tenía y me la monté encima y la llevé a la... a la... a Chabacu Al otro día no la pude sacar, porque ya no tenía fuerza porque Dios le dio fuerza a uno para que sacara su cosa Estaba jugando, porque éramos niños, muchos niños que estaban jugando al escondite Cuando vimos la llama, muchos corrieron, nosotros se metían por la cara porque nos decían los viejos que las láminas pero tenían posibilidad de pasar del lado allá al lado acá y matar a cualquiera Las llamas, lo primero que uno se encontraba al salir eran las llamas eso fue una visión de colores de arreboles no eran unas llamas aisladas era un todo el incendio el incendio era un todo un arrebolo, un conjunto eso no era una llama que yo miraba esta casa encendida y miraba esta otra, no eso era un solo arrebol prendido desde la carrera primera un conjunto entre otras cosas uno dice armonioso en colores pero espantoso porque era el horror no era un poco porque era el horror Hola, bienvenidos a Proyectados el programa donde mostramos los proyectos y trabajos audiovisuales de los universitarios de la ciudad en nuestro programa veremos la historia de un incendio que ocurrió en el departamento del Chocó en Quibdó en 1966 pero que sea su directora la que nos cuente un poco más de su documental Cenizas El documental Cenizas cuenta la historia de un incendio que ocurrió en 1966 en la ciudad de Quibdó se dice pues que ese incendio ocurrió por causa de una maldición del patrono de allá que es San Francisco de Asís entonces nosotros tomamos a cuatro personajes que vivenciaron ese incendio y esos personajes eran aproximadamente la entre los ocho diez años y cada uno de esos personajes nos contó desde el punto de vista donde vivió el incendio El equipo de trabajo está conformado por tres personas Laura Bedoya Natalia Bedoya y Gloria Zuluaga somos de la Universidad pues de Medellín este documental lo hicimos a raíz de un de una materia que se llama documental que sea en el séptimo semestre la idea para realizar este documental surgió porque bueno inicialmente yo soy de allá de Quibdó entonces hubo un tiempo en el que me enteré que ocurrió pues este incendio y la verdad varias personas no sabían de este incendio a raíz de la investigación pues me di cuenta que muchos no se enteraron de ello entonces lo que queríamos era que darlo a conocer porque en realidad Quibdó en ese entonces era demasiado importante para el país porque allá llegaba mercancías internacionales por causa de ese bueno una de las causas que paró pues la mercancía de llegar la mercancía fue por ese incendio entonces realmente nos pareció interesante contarlo y darlo a conocer algo que nos llamó la atención fue que al momento de realizar la entrevista como son esas historias que realmente en ese pues fue muy dolorosos para ellos para cada uno de los personajes por ejemplo en este caso de uno de los personajes Eva Luna nos impactó mucho la historia de ella ¿por qué? porque ella nos comentaba que hacía dos años había muerto su padre entonces nos comentó como ese dolor esa falta que tuvo que les hizo el papá en ese momento que fue un impacto demasiado fuerte ya que a ella le tocó colaborarle a la mamá a sacar a los hermanitos para que no se fuera de pronto a morir en ese incendio otra de las cosas también fue de ese incendio es que nadie murió solamente una persona fue la que murió y fue porque le dispararon porque aprovechando ese momento aprovecho ese momento como de caos a meterse a un negocio a robar a coger comida alimento entonces a él lo detuvieron él no se detuvo y fue la única persona que murió nadie más murió solamente el caos fue que destruyó totalmente las casas ya que eran cien por todas eran de madera para la realización del documental se hizo primero la investigación que dura aproximadamente unos seis meses de ahí ya empezamos a hacer la parte de la producción que fue en el momento ya de organizar el guión de organizar lo de la fotografía entonces ya de ahí ya aparte de eso ya también se hizo el rodaje y ya la postproducción en total dio duró un año realizando todo el equipo de trabajo viajó cuatro veces dos para la parte de la investigación y las otras dos en la parte de la producción gracias al apoyo de la universidad pudimos realizar este proyecto ya que la universidad nos apoyó con asesorías de los profesores y también de los préstamos de los equipos también para hacer posible el documental buscamos patrocinios en diferentes partes ya que como nosotros somos estudiantes nos dedicamos a la parte al estudio entonces nos quedaba ya como muy complicado era complicado sacar de nuestros bolsillos toda la plata que se tenía que meter para poder realizar el documental la experiencia que tuve fue muy buena porque a pesar de que yo soy de allá descubrí cosas nuevas y realizando de cierto modo algo distinto a lo que habitualmente yo hacía en la ciudad allá de Quibdó que es como realizando el documental que queríamos pues mostrar y darlo a conocer nuestro documental participó en el en el festival que en el festival cine verde de Barichara que para poder participar entrar a ello se debía cumplir unos requisitos que es en cuanto al tiempo también a la temática que es del medio ambiente o el impacto social nuestro documental trata sobre ese impacto social que tuvo ya que a raíz de ese incendio Quibdó según lo que nos cuentan ha cambiado mucho en cuanto a la cultura en cuanto a lo social a lo religioso también nosotros como realizadoras nos sentimos muy orgullosos de nuestro proyecto ya que fue algo que realmente está lo planeamos y realmente lo que se planeó fue el resultado y era mostrar ese suceso ese impacto que tuvieron la gente de Chocuana en ese momento pues del incendio el espacio que se tiene proyectado me parece muy bueno ya que diferentes personas que han realizado diferentes pues productos documentales cortometrajes se pueda mostrar y a través del medio entonces en realidad me parece muy chévere eso que se pueda dar a conocer a la raíz de este medio los invito a que vean el documental cenizas es un documental que realmente es bueno ya que nos da conocer cosas que a nosotros no nos han contado y son cosas demasiado importantes ya sea para la ciudad de Quibdó y también forma nacional e internacionalmente Yo llegué y cogí la nevera que tenía y me la monté encima y la llevé allá a Chambacú pero al otro día no la pude sacar a él porque ya no tenía fuerza a él porque Dios le dio fuerza a uno para que sacara su cosa y 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 estaba jugando porque éramos niños muchosos niños que estaban jugando y que al escondite cuando vimos la llama muchos corrieron otros se metían por la cara porque nos decían los viejos que eran las láminas pero tenían posibilidad de pasar del lado allá al lado de acá y mataron a por tierra. Cuando me llamó Francia, tiamigue, tiamigue, venga, venga, aquí vivía, aquí al frente, venga, vea una candela, un humo que sale, ahí en ti mismo, yo pasé y le dije yo, ay sí, espérate que yo voy ahí, y me fui y me paré en la, allá en la frente, de la García, la tía mía, y cuando yo llegué, vi una llamarada de candela que salía así, guau, de andes, burro de oro. Ya el calor era mucho, ya empezaron a prenderse las paredes de la casa, porque eso fue todo muy rápido, porque las casas eran todas en madera, y un muchacho que había, mi abuelita, mi abuelito lo había tenido de ayudante en la tienda, yo subí corriendo, y ay, voy a subir a ver cómo era mi casa por última vez, y subí corriendo, y cuando me encontré con el muchacho, y que no, señor Margot, tranquila, yo voy a bajar la máquina de coser de la señora Bárbara, o sea, mi abuelita, y él bajó la máquina de coser, y yo en esa subida, pues yo llorando, entré a mi cuarto, y lo único que cogí fue unos muñecos, un Mauricio que tenía, y lo bajé, y una mecedorita en mimbre, que eran pues cosas de mi infancia. ¡Gracias! ¡Gracias! Incendio, 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 empezamos, venía Aldo García en un carrito, como la bomba, pa' ese se apagaban, y no pudieron, y ahí sí se fue la gente corriendo pa' allá, pa' el Teatro Quildó, y se salió toda la gente del Teatro Quildó, y se vinieron ahora sí, entonces le dije yo a Rómulo, Rómulo, vamos a traer a Pacho, y salimos a San Francisco, como San Francisco es partido, y lo pusimos ahí en toda la esquina de la gobernación. Ves Francisco, como que estaba bravo, por la cosa que cuando vinieron unos paisas aquí, un paisa hacía buñuelos, y entonces gritaban buñuelos, y gritaban al paisa, y entonces los borrachos que iban ahí en los gozos de San Pacho, decían ¡uh! viene la vaca, viene la vaca, y ¡guau! corría la gente allá en toda la cabecera, oíste, y entonces el padre Isaac era el que iba acompañando ahí el gozo. Al otro día, por esos temores y por esas mismas relaciones que hay con los santos, entre los mayores había el miedo de que el santo iba a castigar, que iba a cobrar esto, en la misa de las seis de la mañana, que es tradicional después de los gozos, cuando se entra a la iglesia, el padre habló del desorden, y de las consecuencias que esto traería. Ya el tiempo fue pasando, en el mismo mes de octubre, la gente como que estaba creyendo que no iba a pasar nada. Y es en la noche del 26 de octubre, se dice que justamente concomitante con el sector donde empezó el incendio, allí empezó el desorden en los gozos, y entonces allí se prendió la candela que hasta hoy reformó la vida urbana, la vida política y la vida social de Quito. Hoy, infortunadamente, tengo que comenzar refiriéndome a una gran catástrofe, el incendio de Quito, sobre el cual el país apenas empieza a conocer detalles, pero que reviste todas las características de una tremenda calamidad. Las llamas, lo primero que uno se encontraba al salir eran las llamas. Eso fue una visión de colores, de arreboles. No eran unas llamas aisladas, era un todo. El incendio era un todo, un arrebolo, un conjunto. Eso no era una llama que yo miraba esta casa encendida y miraba esta otra, no. Eso era un solo arrebol prendido desde la carrera primera, un conjunto. Entre otras cosas, uno dice armonioso en colores, pero espantoso porque era de horror. Antes de que pase el pueblo, oye, antes de que pase este pueblo, por aquí había una salida, que era que los que se morían en el campo, los traían y por ahí los cogían a llevarlos al cementerio, con tres curas. Los curas iban rezando y los llevaban al cementerio. Y al otro día, estaban los campesinos con unas tiendas, ahí en Chambacú, vendiendo tomate, vendiendo arroz, vendiendo todo. Ahí fue cuando mataron al muchacho ese que entró de Pizanio Álvarez y se montó a sacar algo para él comer. ¿Cómo que se llama? Ese le decían que era un machazo él que cargaba él cosas encima. Papá Juan. Papá Juan. Ese se montó atrás de la espalda el aparato de pipí que él tenía de ver los pulmones y lo llevó de una vez a la iglesia. Allá lo llevó. Papá Juan. El que fue gobernador aquí, ese lo retrataron con su lata de manteca aquí, que la sacaban de Pizanio. Pizanio, porque Pizanio dijo, están abiertas las puertas para que todo el que quiera sacar su comida, que la saquen. Antes que se vaya a quemar. Todo el mundo sacó su comida, sacaban sus votos de arbultos de arroz, latas de manteca, queso, de todo lo que había ahí en el almacén. Ese fue el incendio. Y se fue yendo, se fue yendo de casa en casa, pero eso eran unas bolas de así, vea. Y ¡pum! Caían allá. Y se prendían esas casas. Vino mucha ayuda nacional e internacional, pero esta ayuda muy poco llegó a los que en realidad las necesitaban. Hubo mucha gente que se quedó con todas estas ayudas y después las vendían. Como en todos los sucesos en Colombia, el Chocó no fue ajeno a esto. Pues yo creo que eso fue el castigo de San Francisco. Porque sacaban, era ese corrinche que formaban cuando eran locosas, bebés, tragos. Iban allá con la botella guardiante encima y hablando pajarillo. ¿Qué buñuelo? Buñuelo empezaban a gritar como gritaba el paisa. El paisa a las cinco de la mañana se levantaba a gritar. Para que ustedes levantaran a comprar un buñuelo, es sabroso. Y entonces llegó Jesucristo y eso hizo un buñuelo, un buñuelo peor grande. Y acabó hasta con el niño de la perra. Ya la gente salía era nada más de la soledad que había. La soledad que había de Quito. El castigo severo ha sido el que mi Dios ha mandado que el día 26 de octubre mi pueblo se haya quemado. Castigo severo ha sido el que mi Dios ha mandado el día 26 de octubre mi pueblo se haya quemado. Empezó en la cabecera ese incendio tan feroz que acabó con la yesquita y el comercio lo arruinó. Ay, Quito querido, de mi corazón llegó el momento de tu redención. Quito querido de mi corazón llegó el momento de tu redención. Unos lloran de tristeza de saber lo que han perdido. Otros lloran de dolor castigo severo ha sido. Ay, Quito querido de mi corazón llegó el momento de tu redención. Llegó el momento de tu redención. Ay, Quito querido Quito querido de mi corazón llegó el momento de tu redención. Ay, Quito querido de mi corazón llegó el momento de tu redención. Ay, Quito querido Ay, Quito querido de mi corazón de tu redención. Gracias por seguir proyectados con esta historia realizada en el departamento del Chocó. Si quieres participar en nuestro programa, escríbenos a proyectados arroba telemedellín punto tv. No te pierdas el próximo programa. Hasta pronto.